Más o menos conocen la lista de legisladores Ponteña, encabezada por Alejandro Amor y por Vicky Montenegro, y en la misma figura este gran compañero que es Federico Fernández, y nos gustaría charlar con él para que los oyentes, los primos y las primas lo conozcan mejor. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, acá estamos con Felipe Priscila, Javier Vicente te saluda, este es el programa de Luis de Lía, y queríamos charlar contigo, vos sos primer bailarín del Colón, pero además tenés un trabajo social, tanto en lo cultural como en lo social, de mucha militancia, y bueno, te toca ahora representar, representar de algún modo a los porterios o querer representarlos, ¿no es cierto, Federico? Contanos. Así es, así es. La verdad que, bueno, comienzo con esto, sí, soy un actor de la cultura, de la ciudad de Buenos Aires, y eso sin duda también me genera una responsabilidad muy grande para con el otro. Así que hace un tiempo que vengo comprometiéndome con las necesidades que esta ciudad tan desigual está en evidencia constantemente y mucho más en esta pandemia. Claro, claro. En ese sentido, digamos, el lugar que te tocó ocupar, en principio, como primer bailarín del Colón, que debe ser todo un honor, ¿no es cierto? Y después en la inserción social que vos, de alguna manera tenés a partir de tu trabajo cultural, te tocó un lugar de mucho debate en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires que otrora fue un faro cultural, hoy se ha convertido en esta maquinaria amarilla que tenemos por delante de nuestros ojos durante todos estos años, y la cultura ha perdido mucho espacio, ¿no? Muchísimo, muchísimo espacio, perdido. Pero no solamente es perder espacio, sino con puestos de trabajo, con familias que no tienen para vivir. La verdad que la desigualdad que hay en la ciudad más rica de la Argentina está en evidencia, lo podemos ver absolutamente todos, pero es muy difícil accionar cuando hay un blindaje tan grande y un apoyo tan bien, tan persistible, y a veces guarangos, las corporaciones respecto a lo que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El Teatro Colón, por su presupuesto, o el presupuesto en general que tiene el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, respecto a lo que se deriva para los espacios independientes, o más pequeños incluso, también de la ciudad de Buenos Aires. Es esa desigualdad que vemos, no solamente cuando caminamos por la calle y vemos a montones de personas durmiendo, en situación de calle, en la ciudad más rica de la Argentina, también pasa con los espacios culturales y artísticos de nuestra ciudad. Claro, claro, claro. Vos sabés que Tito Pizira también se desempeña en un área cultural, Federico, como es el de las burgas, ¿no es cierto, Tito? Tal vez ahí tenés muchas experiencias para compartir con Federico. Sí, ¿cómo está, Federico? Sí, yo soy uno de los cuatro delegados de la Mura Porteña, que también tenemos la difícil tarea de a veces estar sentado en la misma mesa, con abogados y con toda su gente, que, a ver, uno entiende como representante, ¿no?, que siempre hay que sentarse con la gente de todos lados. El tema cuando acá, año tras año, nos sucede, y supongo que, y estimo que ustedes también, ¿no?, que se llenan de promesas, un montón de promesas que dicen que están interesados en la cultura, ¿viste? Porque son funcionarios de cultura que lo menos que los ves haciendo es trabajar por la cultura, efectivamente, ¿no? Terminan trabajando para el partido político, para ciertos sectores, pero nunca por la cultura. Y entonces ahí siempre tenemos los mismos encontronazos, año tras año, los ninguneos, las falsas promesas. Se desempeña en todos lados igual, pero bueno, creo que es importante que haya un representante como vos, ¿no?, en las listas, que encare esos temas. Bueno, mira, es así como vos decís, yo te agrego a esto, comentando que las fotos se las sacan siempre, y el mejor escenario que tienen en general para hacer sus campañas, estos sujetos del PRO y de Cambiemos, o Ahora Juntos, o como se llamen, porque la verdad es que estamos juntos ahora, pero son siempre los mismos, solamente se cambian el nombre. Salgan las fotos y nos pusen como escenario de campaña, porque está bien visto, porque está bueno vincularse con la cultura, porque les da estatus, porque les da ese mote de cool, pero en definitiva no están construyendo absolutamente nada. En el momento en el que llegan miran para otro lado, y nosotros, el sector cultural, no existimos ni en lo productivo, ni en el desarrollo, ni en los espectáculos, ni absolutamente nada. La verdad es que es un tema no solamente a debatir, es tomar conciencia de qué lugar tenemos como seres de la cultura, y qué significa la cultura no solamente en lo tangible, ¿no?, cuánta identidad nos genera la diversidad que hay en nuestra ciudad, y cuánto es lo que se necesita, no solamente en términos económicos, sino en visibilización, para que esto perdure en el tiempo y se sigan construyendo diferentes identidades y preservación de la cultura. Claro, claro. Federico, ¿cómo han pasado este año y medio que llevamos de pandemia en el Teatro Colón? Sabemos lo que representa el Teatro Colón para las ciudades de Buenos Aires, para la alta cultura de la ciudad. Ahora, contanos un poquito, porque sabemos que todo ese tiempo también vos lo aprovechaste para hacer mucha militancia social, para dar mucha ayuda, ¿no? Mira, respecto al Colón, debo decirte que no se hizo nada, absolutamente nada. Todavía no volvimos al escenario, por una cosa o por la otra, nunca terminamos funcionando. En algún momento, en noviembre, recién en noviembre del año pasado, comenzamos alguna presencialidad de ensayos, o de entrenamiento mínima, pero nada, sin que se hable de mayores resultados que esos. Lo que te puedo decir es que, por parte de los independientes y de los sectores que menos recursos tienen, más activos estuvieron, y ni hablar de los espacios culturales, los espacios más ligados al campo nacional y popular, que salieron a la calle a bancar lo que el Estado no dio, lo que la ciudad de Buenos Aires abandonó, de la mano de la RETA, y ahora, lamentablemente, también estaremos con esta ciudad como con el IDAL a la cabeza de las listas de este punto, representando las mismas políticas que venían haciendo hace cuatro años en provincia y en nación, ¿no? La verdad es que sería lamentable que esto se replicara nuevamente, y tenemos que salir a bancar, a bancar esta lista, esta lista donde está, justamente, como nombraste, Díky Montenegro, está Marciota, está Amor, está Santoro. Pero tenemos que debatir, tenemos que salir y acompañar la lista al frente de todos para tener una cultura más diversa, donde no quedemos todos sujetos y esperando al resultado de unas políticas que no van a cegar, porque no los hubo en los cuatro años del matrismo y del arretismo, no los va a ver en los próximos años con esta misma gestión en la prueba. Igualmente, vos seguís con tu actividad desarrollándola, porque estás preparando las galas del valente en el Teatro Astral, ¿no? Sí, sí, yo sigo mi laburo de artista y de trabajador de la cultura desde el Teatro Colón y desde el ámbito independiente, como es el Palet, vamos a estar en el Astral este 8 de agosto, a las 6 horas que tenemos entradas por Plateanet y también por Poletería, somos una compañía de valente independiente que pudo hacer diferentes intervenciones durante la pandemia, la verdad es que hicimos funciones a beneficios culturales y para diferentes asistentes independientes, algo que podría haber hecho tranquilamente, que podría haber hecho, perdón, desde el ámbito oficial, no nos logró, así que bueno, estamos volviendo muy día a poco, con muchas ganas, entendiendo que somos privilegiados, nosotros podemos volver, hay otros espacios de la cultura que no van a poder por ahora, por diferentes motivos, en especial por lo difícil que es adaptarse al protocolo sanitario y lo costoso que es, sin ayuda de la Ciudad de Buenos Aires, estos espacios se van a perder, así que entendemos que tenemos un privilegio y una oportunidad de salir al escenario y dar voz a quienes no la tienen. Buenísimo, Federico, no va a faltar oportunidad para que charlemos en estos próximos tiempos de campaña, así que vamos a estar en intervalos de comunicación. Hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo, un gusto.